Bueno, vamos a hablar de este tema con Daniel Ricci, que es Secretario General de FEDUN, que es Federación de Docentes de las Universidades Públicas Nacionales. Daniel Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Daniel, entonces, ¿de qué se trata esta gran marcha? Que sería la segunda de la comunidad universitaria, que además fue acompañada por la comunidad en general, la de abril, ¿no es cierto? Sí, como vos decís, el 23 de abril fue una marcha nacional que todos los argentinos expresaron en defensa de la universidad pública. Pese a ello, no tuvimos ninguna respuesta del gobierno nacional. Hoy los salarios de los trabajadores docentes y no docentes están 60 puntos abajo de la inflación. No hay presupuesto para ciencia y tecnología. Las becas para los estudiantes están congelando, casi son cada vez menos. No hay plata para construcciones. Y bueno, vemos cómo día a día se deteriora el presupuesto de las universidades. Por eso, ante esa falta de respuesta, sí tuvimos una respuesta del Poder Legislativo que aprobó la ley de financiamiento, que ahora mi ley está amenazando con meterla. Sí. Ahora, ¿tienen ustedes ya una repercusión, un parámetro, un pulso de si la sociedad va a volver a movilizarse junto a ustedes? Porque está en juego el futuro del hijo del trabajador, que no pudo ser universitario porque su situación económica no se lo permitió, pero hoy aspira a que su hijo lo sea. Entonces, está en juego el futuro de todos, de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que pueda salir formado de una universidad, que es un cerebro, un cerebro mejor, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿tienen ustedes un pulso de si la sociedad los va a volver a acompañar? Yo creo que sí, que el 2 de octubre vamos a recibir el apoyo de toda la sociedad argentina. Tengamos en cuenta que la universidad no es solo de los universitarios, es la principal herramienta de ascenso social, tanto individual como colectivo, que tiene nuestro país, y por eso el reclamo de la marcha va a ser para los legisladores que rechacen este veto de mi ley, y que ratifiquen la ley con los dos tercios, que respondan a lo que fueron votados, los radicales que dicen defender la reforma universitaria, los peronistas que definen la gratuidad de la universidad, que no dejen afuera del Congreso sus convicciones, y que ratifiquen la ley por los dos tercios. Claro, porque después del veto presidencial, el veto vuelve al Congreso para ver si lo ratifican. Bueno, el veto del aumento de los jubilados fue ratificado por el Congreso, incluido a los radicales. Sí, lamentablemente tuvimos que ir a esa fiestita con 87 diputados, que traicionaron muchos de ellos al mandato popular. La verdad que estar festejando que le robaron 13.000 pesos a los jubilados, jubilados que hoy cobran 200 o 40.000 pesos, lo que cobran la mínima, que son más del 90%, es lamentable. Mi ley decía que hablaba contra la casta, y bueno, obviamente se juntaba a comer un asadito con la casta, extorsionando y comprándolo a esos diputados que traicionaron a sus votantes. Ahora, hubo una oferta salarial del gobierno a las universidades, y fue rechazada, ¿no es cierto?, por insuficiente. ¿De qué se trató esa oferta? Bueno, como yo decía, estamos más de 60 puntos abajo de la inflación, y bueno, una operación mediática. El gobierno nos llama para decir que el día de jueves, para decir que nos va a dar una oferta salarial, y la oferta salarial es del 6,8%. ¿Cuánto? El 10%, el 6,8%. O sea, es lo que estamos... El 10% es lo que estamos perdiendo frente a la inflación. Así que la verdad que es una vergüenza, y este gobierno nos tiene acostumbrado a eso, ¿no?, a hacer operaciones mediáticas por las redes sociales, pero la verdad que no da ninguna respuesta ni a los universitarios, ni a los jubilados, ni a los trabajadores del Estado, vemos lo que hace con las dos líneas, obviamente. Cada vez vemos un presidente que trata de deshacerse de todas las cosas que tiene el Estado, y la universidad pública, obviamente, es parte del Estado. Ahora, además de los sueldos pobres hoy, ¿cómo están operativamente las universidades con este presupuesto devorado por la inflación? Bueno, en las universidades lo que está pasando es que cada vez el presupuesto, como vos decías, devorado por la inflación, cada vez alcanza menos para que las universidades puedan finalizar cada mes con normalidad, y esto se deteriora mucho más, porque para el año próximo tenemos un presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo que está congelado, que es el mismo que para este año, con lo cual, obviamente, va a ser imposible poder llevar adelante las clases del año siguiente. Bueno, entonces, Daniel, por favor, ratifiquemos cómo es la convocatoria, cuándo es, a qué hora, es federal, quiere decir, es en todo el país, aquí en Capital y Gran Buenos Aires, ¿dónde va a ser la convocatoria? ¿Dónde va a ser la reunión? ¿Algunas especificaciones sobre la marcha del 2 de octubre, que es el miércoles, no? Sí, va a ser el miércoles 2 de octubre, va a ser en todas las provincias, en todos los lugares donde haya universidad pública, que es en todo nuestro país, va a haber una marcha federal, y en la capital federal va a ser una marcha a las 17 horas en el Congreso, donde no solo los universitarios, sino todos los argentinos, nos vamos a expresar a favor de la universidad pública, que tenemos el respaldo de la CGT, de los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, sobre todos los sectores de la sociedad, se van a expresar en apoyo a la universidad pública. Daniel Ricci, secretario general de FEDUM, Federación de Docentes de las Universidades, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a vos. Que sigas muy bien, hasta luego, muchas gracias.